Cuando se adoptó, compañeros, la decisión por la central sindical cubana de desprenderse de uno de los cuadros de su dirección para que contribuyese al avance de la FCM, era muy precaria la situación de esta. Se contrataba a ellos en su decimocuarto congreso mencionado por Mabricos, celebrado en el año 2000 en la India, que fue posible, por cierto, realizar con el significativo aporte rupia a rupia de los trabajadores de ese milenario país.